Con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y brindar una mejor atención con sensibilidad humana en las diferentes consultas, la Corte Suprema de Justicia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional inauguró el Centro de Atención al Usuario, conocido como CAU, en la ciudad de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Armando Pineda Navas, la implementación de este centro permitirá la asistencia y orientación oportuna, brindando el acceso a los diferentes usuarios. La actividad fue acompañada por la Subdirectora de USAID, la señora Kim Delaney, los gerentes administrativo y jurídico de la Corte, magistrados de Cámara, jueces de primera instancia y de paz, así como personal del órgano judicial y autoridades de la localidad. En el evento, el Dr. Pineda realizó un recorrido por las instalaciones del Centro Judicial de San Francisco Gotera, José Orlando Meléndez Macay, que permitió el encuentro con los jueces de la zona para conocer las necesidades del demo judicial y de índole administrativo para buscar posibles soluciones que mejoren el sistema de justicia. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Armando Pineda Navas, recibió la visita de cortesía de la excelentísima señora embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, Jeanne Elizabeth Manes, un encuentro que permitió discutir temas relacionados al sistema de justicia en nuestro país. El taller sobre el juicio sumario organizado por el área de capacitación judicial de la Unidad Técnica Central de la Corte Suprema de Justicia permitió que los servidores judiciales conocieran este proceso novedoso de competencia exclusiva del juez de paz con la finalidad de no saturar los juzgados, dar solución temprana y evitar el retardo de justicia. En la capacitación participan jueces, secretarios, colaboradores judiciales y notificadores de juzgados de paz de la zona central y paracentral del país. Con el objetivo de fortalecer el rol activo de la competencia y fomentar el respeto hacia mujeres desde el enfoque de los derechos humanos, la Unidad Técnica Central, en colaboración con ISDEMU, impartió el taller sobre la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra la mujer. El taller fue dirigido a secretarios, colaboradores jurídicos y profesionales de equipos multidisciplinarios de juzgado de paz y primera instancia de la zona central y paracentral del país. Para actualizar conocimientos y competencias, el Departamento de Trabajo Social de los Equipos Multidisciplinarios del órgano judicial, en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, desarrollará en cinco días, en Salud Sexual y Reproductiva y Educación Integral, dirigido a los trabajadores sociales de la jurisdicción de juzgado de familia, especializados de niñez y adolescencia y Centro de Atención Psicosocial CAPS. Esta actividad permitirá fortalecer la competencia del manejo de los derechos sexuales y reproductivos, conocer la realidad, al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la niñez y adolescencia en nuestro país, así como mejorar la calidad de atención al usuario de la justicia. El Instituto de Medicina Legal, Dr. Roberto Masferrer, dio a conocer los datos estadísticos correspondientes al mes de marzo de 2016, que registró 626 homicidios, de los cuales 572 son del sexo masculino, 47 sexo femenino y 7 sin identificar, con un promedio de 20.2 homicidios por día. Los departamentos más violentos, según el informe, se encuentran en San Salvador, San Miguel, La Libertad y otros con menos índice de homicidios. Entre otras actividades, el Instituto menciona que el Departamento de Química Forense, a través del análisis de toxicología forense de la región, realizó 5.503 pruebas toxicológicas. El Departamento de Biología Forense desarrolló 1.575 actividades, entre ellas, exámenes de ADN, identificación de semen y sangre humana en casos de violación. Por otro lado, el Departamento de Patología Forense desarrolló en el mes de marzo 1.221 actividades como autopsias y asistencias a vistas públicas, ambos datos consolidados con las diferentes regionales. Sobre peritajes psicológicos y psiquiátricos, protocolo y visita de trabajo social, asistencia a vistas públicas y cámaras GESEL, el Departamento de Ciencias de la Conducta Forense registró 447 actividades. Y el Departamento de Clínica Forense realizó 1.857 acciones sobre reconocimiento de sangre, edad, sanidad y odontológicos, levantamiento de cadáveres y otros.